Estamos con Polibius desde Monterrey, ¿verdad? Sí, desde Monterrey. ¿Cómo estás, loco? ¿Cómo te recibe la Ciudad de México? Llegas, tocas en el IDC, cuéntanos tu historia. Bien, bien, pues la verdad es que me ha gustado aquí en Ciudad de México. Ya tengo un año, me mudé totalmente para acá, y pues estoy muy emocionado de tocar. Es mi primera vez en el IDC, entonces lo estoy disfrutando mucho. Oye, aparte, bueno, el movimiento de música también es fuerte en Monterrey, ¿no? Sí, es muy fuerte, pues está casi pegada la frontera, entonces todo lo electrónico y eso viene muy fuerte de ahí. Y cuéntale a la banda qué estilo tocas, qué tienes preparado para el rato en el boombox, que se va a romper, que va a ir rápido. ¿Ya te subiste, ya te trepaste para checar cómo es la onda ahí? No, todavía no me subo, pero pues tengo ahí unas sorpresillas preparadas. Está entre electro, dubstep, baile funk, perreo, o sea, es una combinación de todos los géneros. Pero no, no me he subido, hasta apenas ahorita voy a ver qué onda. ¿Y qué se siente tocar ya en un IDC? Pues se siente increíble, la verdad es un sueño que tengo desde hace como 11 años, entonces pues esta es mi primera vez y yo creo que se me va a quedar de por vida, entonces pues... ¿Y se vino toda tu banda a apoyarte o qué? Sí, sí, viene mucha gente de Monterrey y ya me dijeron que ya andan aquí, entonces pues estoy esperando a que sea la hora de mi set para toparlos. Oye, ¿y en producción? Cuéntanos. En producción, pues yo ya tengo ahí nueve años, tengo pendiente un álbum que voy a sacar en octubre, es de baile funk, es un género de Brasil, que es lo que yo me estoy enfocando mucho, que es como tipo zamba o algo así un poquito más lento. Ok. Y perreo. Como zamba, electrónica, perreo. ¿Qué es eso? Quiero escuchar. Dime alguna rola que la banda ahorita pueda descargar tuya, que te encante así tu preferida. Pues en Spotify pueden buscar el álbum que se llama Favela Rhythm y ahí vienen como ocho canciones y ahí pueden ver cómo es el asunto ese de baile funk. O sea, pero es como un invento tuyo o qué? Pues sí, la verdad yo agarré un género brasileño y un género americano y los junté, junté varios esencias de ellos y salió y pues aquí ando por eso. Y está pegando Recio ya tocar en el boombox en el DC. Pues mucha suerte, algo más que le quieras decir a toda la banda. No, pues muchas gracias por el apoyo. Sin ustedes pues no estaría aquí y que me sigan en mis redes sociales. Estoy como polibios-mx. Ok, perfecto. Gracias por ver el video.